Continuando con este tema, luego de la marcha que generó enfrentamientos a tiros con un saldo de 20 heridos contra la menera Barrick Pueblo Viejo, residentes en varias comunidades de la provincia Sánchez Ramírez, se alzaron en protesta en contra de las acciones cometidas por la policía. José Adriano Rodríguez tiene los detalles. Concluida la marcha, decenas de barrios de Cotuí incendiaron neumáticos principalmente en Quitasueño, de donde es oriundo el joven que se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Juan Bosch. Los grupos protestantes alzaron escombros a la vía pública provocando que el tránsito vehicular fuera interrumpido, los comercios cerraran y decenas de policías patrullan las calles. Queremos trabajar y tenemos compromiso y queremos trabajar, oye, y a nosotros los que nos han maltratado, trayendo gente de otro país, de otro país, nosotros no tenemos ninguna fuente de trabajo. Ya no tienen desrelajo, ya no cansamos, de hoy para adelante ya no cansamos nosotros de que nos pongan desrelajo, se va a quemar Cotuí, ya está bueno. Esto es por la buena, esto es por la buena. A todos los forateros, los forateros de estos pueblos que andan ahí, le vamos a dar leña a todos, le vamos a dar leña a todos, porque si no nos dan trabajo a nosotros, ¿por qué tienen que dar a ellos? Los heridos en el enfrentamiento fueron atendidos en distintos centros asistenciales, siendo el más grave Joan José Medina, de 17 años, y Rafael García, de 33 años, quien perdió un ojo. Recibimos alrededor de unos 20 pacientes con heridas de balas, municiones, la mayoría, dentro de los cuales de los 20 hicimos un referimiento de un paciente con una herida en región, en el cráneo, en región témporo parietal, con entrada y salida. Ha agrietado la situación porque ahora mismo se está dando algo en Cotuí que nosotros no lo controlamos, no lo controlamos, porque hay 29 heridos, hay dos jóvenes con que es posible que pierdan el ojo, hay uno que está debatiendo entre la vida y la muerte, que no creemos que se salve, que lo sacaron de aquí hacia allá. Hay personas que tienen daños severos en la visión, en los ojos, que le penetraron municiones a los ojos, incluso los especialistas de la vista, los oftalmólogos, han tenido que referirlos fuera de Cotuí para realizar cirugías mayores, a fin de que no pierdan su visión. La policía informó que el enfrentamiento se produjo porque los manifestantes rompieron el acuerdo establecido previo a la marcha. Un grupo decidió marchar hacia la barri, la barrigol, el acuerdo fue a principio que ellos ocuparan una vía y dejaran la otra vía desocupada, pero ellos no lograron el acuerdo, no temperaron el acuerdo que se hizo y entonces pues ocuparon toda la vía hacia la barrigol. Durante las protestas también se produjeron actos vandálicos en el centro de Cotuí, lo que obligó la intervención de agentes policiales. En esos locales vino un grupo de, yo diría que de vándalos, y rompieron todos esos cristales. No sabemos, naturalmente, es posible que sea por la protesta que se esté significando. Prácticamente es una manera de protestar y decir que la población y la comunidad está inconforme con los actos y los reglamentos que ha querido imponer la barrigol para beneficio de ellos y no ampliar el abanico para la comunidad y los sánchez-ramirenses. Mientras en los barrios se alzaron en protesta, algunos de los heridos se quedaron atrincherados en el Hospital Inmaculada Concepción por temor a represaria de la policía. La vigilancia policial fue reforzada en la empresa minera en el municipio de Cotuí ante la amenaza de arreciar la lucha. Desde Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez, José Adriano Rodríguez, CDN.